Finalmente lo cambió, lo dejó a Silguero, se vino Kraniviter, que también hace su presentación con 19 años. Nervioso como todo jugador que siempre quiere su jugo, pero contento por poder haber jugado. ¿Cuál sería el sueño o la máxima explicación acá en Río? Acá en Río, bueno, ahora gané el campeonato y quedarme el tiempo que me tenga que quedar. Es un orgullo jugar acá y fue mi sueño estar acá, así que quiero seguir acá. A donde vamos tenemos que ganar, somos Rives. No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre escrito, tatuado el corazón. Cada uno enseña como salir campeón de la camiseta que dice para que se llame mejor. De rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto, posible resistirlo, y sus ojos cerró, que allí se despidió. ¡Gracias! ¡Gracias! El primer grupo del primer campeón El día menos pesado Yo venía hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar eso Matías, me van a evitar, decime esto Falta un poquito, mirá ¿En qué estás pensando ahora? Porque sos capión de la Libertadores Nada que lo hicimos en la puerta enorme Para llegar hasta acá Es una alegría inmensa para nosotros No me sale más nada Gracias Difícil saber que me quedan pocos partidos en el fundamental Que es donde más disfruto jugar De los 13 años que se estudió en el club Y eso a veces Causa algo que bueno Que nadie lo puede saber Nadie lo solo yo